Continuamos, continuamos con más información. Un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad fue asesinado cuando se encontraba en el parque Quinto Centenario de la Ciudad de Córdoba. El agresor se dio a la fuga. Los paramédicos llegaron al lugar, pero ya nada pudieron hacer. El hombre había fallecido.